¿Una youtuber mataría por views? ¿Un feto gigante invadió las calles de Argentina? ¿Por qué los mexicanos no donan órganos? Yo soy Inés Palacios y esto es el Weekly Update de Cultura Colectiva. El pasado martes 3 de abril, una mujer de 39 años disparó en las oficinas centrales de YouTube en San Bernardino, California. Hirió a tres personas, dos mujeres y un hombre. Y luego se quitó la vida. ¿El motivo? Resulta que Nassim Agdam estaba enfurecida con YouTube porque sus videos no crecían como ella quería ni generaban el dinero que esperaba. Tenía cuatro canales de YouTube. Uno en inglés, dos en farsí y otro en turco, donde publicaba videos de rutinas de ejercicio, discursos sobre la protección animal, parodias y danzas para promocionar el veganismo. Después del tiroteo, YouTube clausuró sus canales, a su página web ya no se puede entrar y sus otras cuentas, tanto en Instagram como en Facebook, desaparecieron. Aquí la pregunta es, ¿qué situaciones la orillaron a tomar un arma, entrar a una oficina, tirar a matar y después quitarse la vida? ¿Podría ser que sufría discriminación por su lugar de origen? ¿Tenía una enfermedad mental? ¿O la presión de volverse famosa en internet y no lograrlo la llevó a este arranque de venganza? ¿Y qué creen? Esa arma la consiguió de manera legal. Y hablando de mujeres extremas, les quiero platicar un poco de la marcha antiaborto que hubo el pasado 25 de marzo en Buenos Aires, Argentina. En este momento, existe un proyecto de ley que busca despenalizar el aborto. Actualmente, las mujeres solo pueden abortar si sufrieron una violación o si el embarazo pone en riesgo su salud. Esta reforma tomó fuerza el 8 de marzo cuando miles de mujeres marcharon bajo el eslogan de educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Makes sense, ¿no? Las activistas antiaborto se pusieron al brinco y salieron a manifestarse a las calles de Buenos Aires con un feto gigante de papel maché. ¿Cómo se les ocurrió eso? Amiga, tengo una idea buenísima. ¿Qué te parece una piñata gigante para la marcha antiaborto? ¡Re lindo! Yo pongo el engrudo y la mimosa. El tema es que en Argentina se realizan de 350 mil a 500 mil abortos clandestinos al año, de los cuales 300 mujeres mueren por las condiciones precarias. Este es un tema muy fuerte y complicado en América Latina. En nuestro país, solo se puede abortar por solicitud en la Ciudad de México. En El Salvador, te pueden meter a la cárcel. En Uruguay, es el único lugar donde el aborto es legal desde 2012. Tenemos que entender una cosa. Las mujeres van a abortar, sea legal o no. Las que tienen dinero lo van a hacer en clínicas seguras. Las que no, lo van a hacer en condiciones inhumanas que atentan contra su vida. En el país, una propuesta de ley podría convertir a todos los mexicanos en donadores de órganos. Los senadores aprobaron reformar la Ley General de Salud. Esto significa que todas las personas mayores de 18 años nos convertiríamos automáticamente en donadores de órganos y tejidos en caso de muerte. A menos que realices un trámite donde expreses lo contrario. Según el Senatra, en 2016, 20 mil personas estaban a la espera de un trasplante. Lo que más se busca es riñón, córnea, hígado, corazón y páncreas. Esta es una oportunidad gigante para las personas enfermas en nuestro país, ya que el 75% de los casos son frenados por la familia del donante y ahora por ley no lo van a poder hacer. Esto también podría ayudar a reducir el tráfico ilegal de órganos, que es un problema brutal en México. Hasta aquí la información. Recuerda suscribirte. De lo contrario, tus tías te convertirán en una piñata gigante. Darle like, dejarnos tus comentarios y compartirlo con tus amigos, ya que nadie te va a dar las noticias como yo.